No lo sé ¿Qué haces? No sé a dónde ¿A quién se lo robaste? Estaba en el patiso ¿Por qué te enojaste? Ahí va Manchada Parece una loca Mira lo que es laser Mira lo que es laser No lo estoy usando De verdad ¿Le sirvan para cambiar mi? No ¿Me grabaste? Si Oh Romeo, ¿Dónde estás que no te veo? Se escondeó Solo veo este pequeño pascualín italiano Un saludo Pero no se ve No, 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 no No, no. No, no, no Uno de acá Con los dos Y la... Oh tío. Y la tarde. Y la tarde. Hola hola venimos camino al trabajito y con convivacia chicos es porque hoy entramos tarde y pudimos descansar hoy es sábado mañana domingo pero hoy sábado tengo muchos sueños en serio estoy muerta game over no doy ya no carburo creando canciones y mis amigos como están hoy yo les vengo a regalar este historial particular porque yo quiero contarles de verdad que estoy muerta que no doy más y que no carburo más estoy aquí con la valentina de mi corazón que la amo con todo que linda chicos y el pascual y ni eso del huerto jesús del huerto chicos yo muestro frases chiste del día si el mundo fuera un cojo lo contaba siempre ya se lo sabe quiero contarle a toda la gente porque estoy viendo que están diciendo que me planche el cabello pero no me lo planche así es mi cabello porque hoy me bañé hoy me tocó baño y entonces ustedes no están acostumbrados a verme con el cabello así están acostumbrados con el pelo chino entonces acabo de este tutorial diciendo que no me planche el cabello chao quiero despedirme con este historial diciendo que hoy es un buen día para sonreír para dar gracias y venga vamos todos para adelante que se puede así que vamos a sonreír todos 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 así que les mando un beso grande y gracias por siempre estar ahí conmigo que ganas de estar acá chau